¡Qué gusto estar aquí con Rosana Queirolo en su lugar! Porque estamos en Gourmet Market, mi querida Rosana, qué bueno poder... Esa es tu casa, ¿eh? Ah, sí, no, es My Spot. Aquí siempre nos encontramos los domingos con Mariela. Por lo menos los domingos. Por lo menos. Por lo menos los domingos, mi querida Rosana. Gracias por invitarme, Marielita. No, no, gracias por estar acá en esta entrevista, Rosana. No, qué bella, bella. Bueno, post... Feliz de estar aquí contigo. Post matrimonio. Bueno, a ver, cuéntame, por favor, ¿estás contenta con Gerardo? Cuéntame. Sí, sabes que mi vida ha sido una cosa súper loca para variar. Fue un matrimonio espectacular. Estoy súper, súper feliz. Nos casamos en Galápagos. Siempre queríamos casarnos en un lugar diferente, ¿no? Un lugar que sea como que algún lugar especial para los dos. ¿Y por qué es especial en Galápagos para los dos? Para mí ha sido toda la vida y él lo conoció conmigo. Y desde que lo conoció, nosotros nos pusimos como que una meta de ir todos los años, aunque sea tres días, y ir a descansar. Es el único lugar en el mundo donde tú dices, no prendes celulares, no haces nada más que leer, te echas en una... En una perezosa, en una vida. Sí, estás en la playa o estás en la piscina. ¿Y la decisión fue de los dos? ¿Y estás realmente descansando? De casarte en Galápagos. Yo lo propuse, era súper complicado, pero al mismo tiempo se lo dije, bueno, vamos a ir solamente a la familia, somos 20 personas. Ya está. Quiero hacerlo en este lugar, en una casa preciosa. Quiero que estén mis hermanos, la familia de él, sus hermanos también. Fue muy chiquito, ¿no? Sí. Y fue un matrimonio súper chiquito, pero súper emotivo porque duró tres días, así es que hubo fiesta el viernes, el sábado que fue el matrimonio, el domingo, nos fuimos a un paseo en yate, los 20, y fue súper chévere. Mi hermano no vive aquí, la hermana de él tampoco, mis sobrinos tampoco, entonces reunimos a la familia de distintos lugares. Mis hijos no viven aquí porque estudian en Estados Unidos, las hijas de él viven en Bolivia, entonces fue espectacular, es como que, bueno, yo quería un matrimonio que no dure cuatro horas, sino que dure cuatro días y bueno, lo logramos. Mira tú, Roxy, es la tercera vez que te casas. Sí. ¿Cómo lo cogiste ahora? O sea, porque te casaste... Bueno, me demoré, me demoré más de cuatro años. Pero estuviste con él cuatro años. Sí, yo lo conocía él hace más de cuatro años. ¿En un aeropuerto? Una cosa así como de locos, ¿no? Sí, fue así como que Diosito me lo mandó y cuando lo vi dije, wow, puede ser. Te trajo un paciente. Puede ser que ahora sí sea el hombre de mi vida. Ya, pero ¿por qué lo pensaste? Una atracción inmediata. Pero bueno, tú no vives de la atracción, tienes que conocerlo y por eso entre los dos decidimos conocernos tanto tiempo. Después de cuatro años, hace aproximadamente ocho o diez meses, él me pidió la mano en Grecia. Subiste las fotos al Instagram, todos compartimos tu felicidad. Fue una total sorpresa para mí. ¿Por qué? ¿Cómo fue? Fue una sorpresa porque no habíamos puesto fecha de casarnos, simplemente sabíamos que algún día nos íbamos a casar, pero ninguno de los dos estaba ni buscando casarse, ni en apuro de casarse. Y bueno, pues él me tomó el pelo para variar, me dijo que nos íbamos a... Yo detesto los tours, los detesto con mi vida. Yo prefiero estar, comprar con mi micrófono que me vayan diciendo por dónde estoy caminando, la parte histórica, etc. Entonces, en Grecia me dice, bueno, nos vamos a ir un tour de 30 personas en un crucero. Y yo le digo, pero ¿por qué tour? Vámonos los dos solos. No, aquí es un tour. Estábamos en Míkonos. Así es que yo, bueno. Entonces comencé a poner traje de baño y short. Porque él te manda, él te manda. Él me manda, sí. Él es una cosa terrible. Aquí, mira, este, es medio machista, ¿no? No es idealía. No, no es machista, pero como todo hombre latino, sabe cuando pisa. No digas eso, amor, que mon man, escúchame. Bueno, yo no entiendo el lenguaje de Mariela, así que... No te hagas, oye. Escúchame, pero él es así como que va pisando fuerte contigo, ¿no? Él tiene un temperamento chévere. Tiene un temperamento chévere. Te sabe llevar. Sí, sí. Claro, y los dos están como... Bueno, escúchame, pero yo no te puedo terminar de contar la historia. Espérate, los dos están con... No, espérate, los dos están con un ikatex. O sea, yo soy la mujer y quiero que me poseas. Y tú eres el que posees. O sea, en eso están, ¿cierto? Sabes que tenemos una relación súper linda, súper relajada. Él me apoya a mí en todo. Yo creo que si yo no tuviera al lado de una persona que me apoye en tantas locuras y tantas cosas que hago, el hombre que estuviera al lado mío se volvería loco, ¿no? Porque, ¿qué es esto? De lunes a sábado, a veces los domingos. Entonces, siempre estoy estudiando o trabajando. Ahorita estoy estudiando. Estoy estudiando mi tercera carrera. Voy a ser health coach con una universidad en Estados Unidos. El Institute of Integrative Nutrition. Así es que... Oh, my God. ¡Soy ingeniera comercial orientadora familiar, pero ahora estoy haciendo realmente lo que quiero. Maravilloso estudiar. Bueno, vámonos a mí con nosotros otra vez. Otra vez a mí con nosotros. Viajamos a mí con nosotros y... Entonces, supuestamente nos fuimos en un cuadrón que habíamos alquilado a un tour de 30 personas y yo no veía realmente a nadie, ¿no? Para esto me hizo poner vestido. Y yo decía, pero ¿por qué? Yo quiero estar en traje de baño, en short. Me dijo, no, ponte bonita, ponte bonita. Y yo, bueno, será. Yo soy súper sencillota, ¿no? Peor cuando estoy viajando. Me puse un vestido bonito. Y, bueno, pues llegamos al lugar. Nos bajamos del cuadrón. Llegamos a un yate súper grande. Y yo le decía, ¿qué pasa que no llega la gente? Porque antes, según yo, estábamos tarde. Vamos a perder, íbamos a perder el tour. Y él me decía, no, tranquila, tranquila. Ya vamos a ver qué hacemos. Entonces llegó, yo veía que habló con el marinero. Y después se da la vuelta y me dice, ¿sabes qué? Hemos decidido que nos vamos los dos solos. Y yo, ¿pero qué pasó? Porque al principio yo como que llegué. Pero no sospechaste nada. Yo llegué al yate y yo trataba de coger un buen puesto, ¿no? Entonces le digo al marinero, ¿dónde será que me siento? Para que nadie se me coja el puesto. Me dice, ¿pero cuál es el punto de coger puesto? Me dice, porque él sabía que nos veíamos solos. Bueno, así fue espectacular. La música divina, champán, piqueos. ¿Y en qué momento sacó el anillo? En un momento que nos fuimos a la proa, estábamos conversando, tomando champán y de repente salió un charolito con la cajita azul. Y casi me muero. Fue súper emotivo. La verdad es que es súper difícil que a mí me den sorpresas, ¿no? Porque siempre es como que quiero saber todo. Y entre Gerardo y yo no existen secretos. Él me cuenta todo. Él como que no se espera, sino que siempre me dice las cosas antes. Entonces, ahora que lo planificó todo tan bien, me emocionó mucho porque es muy difícil para él aguantarse una sorpresa. ¿Qué tiene Gerardo que te tiene tan enamorada? Si tú pones a ver, Rosana, ¿qué tiene? Es guapísimo, ya te lo dije. Parece brasilero, ya vamos a ver fotos. Es doradito y tal. Es bueno, pero tiene un temperamento fuerte y es la combinación lo que me enamora. Es tierno. Es tierno, pero a la vez es súper perseverante, sabe lo que quiere, me acompaña en todo, me complementa, me ayuda cuando tiene que ayudarme, me aconseja, me acolita, como decimos. Claro. Siempre me apoya en todas mis locuras, le ve la parte buena. Claro, eso es importantísimo. No importa cuántas locuras yo esté montada, en cuántas locuras yo esté embarcada y montada, que él siempre está ahí apoyándome y obviamente cuando ve que algo no debe ser, entonces me lo dice. Entonces, él es un hombre súper inteligente, confío mucho en su punto de vista y cualquier cosa, pues cualquier decisión que yo vaya a tomar, primero lo converso con él. ¿Qué pasa con tus hijos en esta relación? Ay, lo ama. Entrar, entrar. Lo adoran. ¿Cuál era el más difícil de los cuatro? Pero en el momento de tú entablar una relación más seria, ¿no? ¿Cómo fue con Gerardo? Sabes que misteriosamente mis hijos varones hicieron un clic total con él, son los tres mejores amigos. O sea, es impresionante, a pesar de que son chicos grandes, de 22 y 20 años, que pudieron haberse puesto celosos. El fue súper inteligente, supo cuándo acercarse, cómo hacerlo. Les entró mucho por el tema de ingeniería, porque ellos van a ser ingenieros. Bueno, ya uno de mis hijos se gradúa ya en pocos meses, el otro está estudiando para ser ingeniero. Mis hijos necesitan admirar a la persona que está al lado mío y lo admiran en exceso, diría yo. Admiran su temperamento, admiran su inteligencia. Entonces, con ellos fue súper fácil y con mis hijas y mujeres tienen una relación chévere, diferente, pero chévere. Y te puedo decir que él es muy tranquilo, no se mete. Si yo tengo que tomar alguna decisión o viajar o estar con ellos o verlos, no se meten en nada. O sea, es muy relajado. Claro, ya lo has visto también cómo se ha compartido durante estos cuatro años de noviazgo, ¿no? Ah, no, obviamente, y no ha cambiado. Y no ha cambiado, no, 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 el CD sigue siendo el mismo. Oye, escúchame, Roxana, y el tema de que tú seas una mujer pública, conocida, ¿cómo lo toma él? ¿Cómo te ayuda? ¿Es celoso de repente? ¿Sabes qué? Él me conoció en una época en que fue chisosísimo. No me conoció en la época de la política, creo que se hubiera suicidado. A ver si se hubiera vuelto loco y no me hubiera hecho caso nunca. Me conoció en la época... No me hubiera hecho caso, ¿qué él te hizo caso a ti? No, no. ¿Tú no a él? No, pero cuando, ¿cómo los dos? El coqueté fue mutuo. Sí, algún día te contaré cómo fue, pero fue un encuentro en el aeropuerto, fue muy casual, ¿no? Pero él me conoció justamente cuando yo estaba haciendo el programa de supermodelos en TC, entonces yo estaba en todas partes y tú ves que hay veces cuando uno es un personaje que estás como más famosa, menos famosa, ¿no? Y yo estaba haciendo este programa que todo el mundo pues lo veía y recuerdo que nos fuimos ese fin de semana con una pareja a la playa y yo entré al baño de una gasolinera y cuando estaba en el baño comenzaron a golpearme la puerta porque la gente me estaba esperando afuera y él recién me conocí y decía, ¿con qué loca estoy saliendo? Era como que, Rosana, una foto contigo, una foto contigo, danos el autógrafo. Y él era como que, oh, oh, o sea, we are in trouble. O sea, ¿pero le dio miedo? ¿Mucho miedo como para dejarte? No, jamás me lo dijo, jamás me lo hizo saber, pero siempre me decía como que, bueno, yo no soy una persona pública, así que allá tú con tu cosa. Ya, pero a mí no me metas. O sea, sí que te entrevistes, que todo, pero cuando había cámaras, evidentemente, siempre nos separábamos, él llegaba por un lado, llegaba por el otro y salíamos de manera... Como famosa de Hollywood, así más o menos. Sí, tal cual, pero era porque realmente a él sí como que le molestaba esa exposición y tú sabes que todavía, todavía le molesta la exposición. Y no es que le molesta, sino que no le interesa, nunca ha sido parte de esto y nunca va a ser parte de esto y yo lo respeto y me parece chévere también. ¿Por qué? ¿Por qué te parece chévere? Es una persona en donde pueda descansar, con quien pueda salir y que nadie lo conozca también y poder estar en lugares y que él sea una persona simplemente... ¿Que no es X? Que no es X. Claro. Sí, no es X. ¿Pero no es X? Pero, pero, imagínate la locura que fuera, que me conozcan a mí, que le conozcan a él y que fuera como más estresante, ¿no? A veces hay un momento en la vida que uno necesita como que tranquilidad y él me da mucha paz y mucha tranquilidad. Y te da paz y tranquilidad. Sí. Claro. ¿Qué esperas en el matrimonio con él, Rosana? ¿Qué esperas ahora? Que no cambie nada. Que no cambie, que sea igualito. Que todo sea igualito, sí. Ya. A veces conversamos, tenemos hijos, no tenemos hijos, pero llegamos a la conclusión que eso no es lo más importante. O sea, nosotros tenemos ya seis hijos. Él tiene dos hijas, yo tengo cuatro hijos. Todos nos llevamos bien. Entonces, chicos, hijos, no necesitamos. Si Dios me lo quiere dar a la vez es viruela. Tengo todos los años del mundo. Pero nunca le voy a decir que no a la vida y si Dios me lo manda será por algo, ¿no? Claro. Por ahora vamos a tener un perro, vamos a tener una casa linda, vamos a seguir viajando, vamos a seguir trabajando muchísimo y complementándonos. ¿Soñaste con esto, Rosana? No, jamás. ¿No? No, jamás. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no tenía tiempo de soñar, ¿no? Siempre estaba o trabajando o haciendo alguna cosa y pensé que no me iba a volver a enamorar. Pensé que lo mío era estar sola. ¿Sí me explico? Es como que no lo necesitaba. Algo que me dijiste que me pareció fantástico. Tú no pensabas, tú estabas enamorada de alguien. Cuando conociste a Gerardo, dios mío, hay más hombres en el mundo. Hay más hombres en el mundo. Eso me parece porque te abrió, pues, otro mundo. Claro, a veces uno se ciega, ¿no? Y las cosas no se dan con la persona que tú piensas que se van a dar porque lo idealizas, ¿no? Y esto va para todas esas mujeres que están así, como bobas, enamoradas, así como estaba yo. Y de repente tú piensas que no, que esa es la única persona que está en el mundo y que si algo pasa con esa persona ya se te acabó la vida. Y no es así. Tienes que abrir los ojos, de repente viajar o de repente en la esquina. Así como me pasó a mí en el aeropuerto de Guayaquil. No sabes cuándo Dios te tiene ahí la persona correcta, pero abre la mente. O sea, piensa que hay más gente y que algún día va a llegar. Y si no llega, ¿sabes qué? Mejor también. No pasa nada. Porque no pasa nada. Porque somos mujeres y somos independientes y podemos hacer todo lo que nos dé la gana. Entonces, soltera nunca sola. Mientras estemos tranquilas y nuestros hijos estén bien, yo digo, eso es lo más importante. Claro, pero fue muy chistoso porque tú me contabas que, bueno, él es un alto ejecutivo de una empresa muy importante. Y pues resulta que a esta señora se le ocurre decirle, oye, llévame un sobre. O sea, una cachaza, un atrevimiento, una cosa de locos. ¿Cómo se te ocurre decirle a un alto ejecutivo de una gran empresa, llévame un sobre? Estaba en España. Así fue, ¿no? Bueno, sí, yo había regresado recién de España, se me había olvidado para variar porque soy la mujer más despistada de todo el planeta. Me traje todos los temas estos, las facturas para que te regresen el tax de España, que era, digamos que bastante platita. Entonces, cuando llegué acá, me puse en contacto con un amigo mío en España que trabajaba para una compañía, una multinacional. Claro. Entonces le digo, por favor, ponme en contacto con alguien en Ecuador porque necesito mandarte el sobre para que me hagas el favor de depositarlo allá. Era una persona que nos había atendido súper bien, súper lindo. Entonces me dice, no te preocupes, Rosana, que yo voy a hacer que alguien se contacte contigo. Entonces, esta persona era Gerardo, que pasó a través de otra persona y otra persona y después, finalmente, pues, Gerardo decide que él es la persona que me va a llevar el sobre, pero yo no sé, yo le digo, tú sí sabías quién era yo, yo no sabía quién era él. ¿Ya te había googleado? Ya me había googleado. Yo sí le llevo el sobre a esta man. Entonces, acabamos de encontrarnos en el aeropuerto y yo dije, bueno, va a ser cinco minutos, le entrego el sobre y me salgo corriendo. Claro, exacto. A agradecerle nomás, ¿no? Claro. Bueno, nos quedamos 45 minutos tomando un café, él no se levantaba, casi perdió el vuelo, yo no quería que se vaya y fue súper chévere. Qué lindo. Y de ahí nunca más se separaron. No, 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 pasó alrededor de casi un año hasta que comenzamos a salir. ¿Y por qué? Que él no se decidía. Porque él vivía en Quito, yo vivía en Guayaquil, yo tenía mi vida de locura y él cuando venía a veces conversábamos, salíamos, pero era como que yo no estaba en la onda de salir con nadie, ¿no? Y él estaba recién llegando al país. Pero tú lo tenías en la mente. Yo lo tenía en la mente, completamente en la mira. Tú lo tenías en la mira, ese es el hombre, este es el hombre, este es el hombre. Me gustaba, me parecía chévere y hasta que después comenzamos a darnos el tiempo de realmente salir, porque claro, él vivía en Quito, entonces hasta que él decidió venirse a Guayaquil los fines de semana y comenzar a conocernos, pasaron algunos meses y hasta que yo también me decida entrar en otra relación, que es difícil, ¿no? A veces uno dice, no, estoy sola, estoy bien, ya no quiero más, ya no quiero sufrir más. Exacto, qué pereza. Sí, qué pereza y qué probabilidades tienes de que te vaya bien con un extranjero. Que te vaya bien de repente, ¿no? Tú no sabes, de repente él se va, voy a sufrir otra vez, no quiero, entonces yo estaba en el plano de que no, yo no quiero, yo no quiero que sea lo perfecto para mí, porque si él se va, ¿qué pasa? ¿Qué pasa exactamente? Entonces, bueno, él se enamoró tanto que decidió quedarse en el país y ahora estamos construyendo nuestra casa en Guayaquil y esta es nuestra residencia y bueno, pues no le decimos, no le tenemos miedo a viajar por el mundo, pero yo creo que nos vamos a quedar aquí por mucho tiempo. ¿Cómo hiciste para enamorarlo tan? Ah, yo creo que le tienes que preguntar eso a él. No, pero no, pero te lo ha dicho, o sea, no sé. Yo creo que ha sido muy difícil, yo soy una persona muy difícil, cabezadura, sé lo que quiero. ¿A dónde vas? Sí, a dónde voy, yo creo que soy una, él dice que soy una mujer muy dura, muy difícil, entonces a él le gusta lo difícil y seguramente eso fue lo que le, eso fue lo que le enamoró, ¿no? Porque dice, tienes cuatro hijos, era como que la antítesis de lo que un hombre busca, ¿no? O sea, toda la complicación posible la tenía yo. Claro. Y bueno, a pesar de eso, pues hicieron click con mis hijos, todo, alcanzó a conocer a mi papá antes de que fallezca, todas las cosas se dieron bien. ¿Se dieron de acuerdo a lo que tú, cómo lo tenías pensado? No, yo no lo tenía pensado, es como que Dios me lo fue poniendo en el camino y todo se fue abriendo. Ah, ok, ¿tú lo ves así? Sí, 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 sí. No al revés, no como que hubo una planificación. Como que fue el destino, sí, pero no fue planificado ni por él ni por mí, porque muchas veces decidimos que no éramos el uno para el otro porque él tenía que por su trabajo viajar por el mundo y yo no me quería ir de mi país. Entonces, esa era la parte que nosotros no sabíamos cómo manejarlo. Bueno, ahora, empezaron a ser socios antes de casarse. Sí. ¿Eso no te dio miedito? No, porque todas nuestras cuentas están claras. Ah, bueno. Por si terminaban. No, no, no. Es que uno se plantea muchas posibilidades, muchos escenarios. Entonces, esto él lo empezó. Ya. Entonces, me invitan a ser socia, a participar con Capital como otra socia X, o sea, sea o no sea enamorada de él. Entonces, yo empecé siendo socia. Y ahora es dueña, ñaña. De casualidad. Y ahora somos dueñas los dos. Claro, claro. Porque es que así resulta, ¿no? Sí, seguimos siendo socios, pero ahora somos dueños. Exactamente. Muy bien. Controlamos. Bueno, ya para finalizar, Rosana, todo el mundo siempre se pregunta, ¿qué hace Rosana para estar siempre tan linda? ¿Cómo, pues, cuál es tu rutina de belleza? Dale unos tips a toda la gente que te está viendo. Aparte, obviamente, haber alcanzado el amor. ¿Es el amor de tu vida, Gerardo? Sí. Ay, tan linda. Me hubiera encantado tener seis hijos con él. Ay, qué linda. Sí, 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 sí. Sí, sí, fue bonita. Yo creo que sí. Él siempre me dice, ay, cómo no te conocí hace 20 años, tuviéramos toda una atracalada de hijos juntos. Sí, hubiera sido maravilloso. Y me imagino cómo hubieran sido mis hijos. No todo es completo de la vida, ¿no? Sí. Pero Dios no da todo a todo el mundo. No, pero le da cosas lindas en el momento adecuado. Sí, 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 sí. Probablemente lo que había que ser, ¿no? Lo que tenía que ser. Sí, quizás hace 20 años no teníamos que encontrarnos. No tenías, sino ahora. Tenían que nacer mis hijos hermosos. Es un divino a los cuatro. Rosana, ya para finalizar, cuéntame cuáles son tus rutinas, qué haces para estar siempre linda, para conservarte bien. Sé que comes maravillosamente bien y que obviamente uno es lo que come, ¿no? A ver, sí, a ver. Yo primero que pienso que lo más importante en la vida y después, para después pasar al tema de nutrición, es estar bien contigo misma. Exacto. Estar tranquila con tu trabajo, con tu pareja, con la gente que te rodea, porque sabes que hay tanta intoxicación en el mundo, en la gente que se te acercan, de repente toda la gente que te desee el mar. ¿No te ha pasado eso? Sí, te puede ver en vida, ¿no? Es súper importante estar bien. De repente, si tienes una religión o un deporte, practicarlo, hacer las cosas súper bien, rodearte de gente chévere, positiva y luego alimentarte con lo que te gusta, pero que lo que te guste sea saludable. ¿Sí me explica? Bueno, claro. Tienes que aprender a que te guste lo saludable primero, ¿no? Sí, bueno, también es un estilo de vida que comienza y tú tienes que comenzar a deconstruir todos tus, deconstruct se dice en inglés, pero es como que sacar todo lo malo que comes y comenzar a replanzarlo por cosas buenas, de repente si quieres comer, qué sé yo. Papitas, no, las reemplazas por unas cerezas que son divinas igual, entonces la una no tiene calorías, tiene vitaminas minerales. Páez de limón todos los días, de desayuno, almuerzo y cena, o sea, no puede ser. No, pero eso ya vamos a conversar, ahora que voy a ser health coach ya vamos a conversar. Por favor, o sea, es una cosa terrible, pero por eso es lo que te quiero decir. Pero a mí me encanta el Páez de limón, por si acaso, me encantan todos los dulces y me encanta el vino y me encanta la comida. Pero lo hace con moderación. Sí, y además que me gusta la comida sencilla. Entonces por ahí yo voy eliminando muchísimas calorías. Me gusta toda la comida que no tiene salsa, ni que tiene muchos aderezos, ni nada de lo frito. Entonces me gustan mucho las ensaladas, me gusta mucho la comida fresca, me gustan las proteínas magras. Y me encanta el agua, por ejemplo. Y trato de descansar mucho, trato de dormir ocho horas al día. De hacer ejercicio. Hago mucho ejercicio. Te pones motos. No, todavía. ¿Tú no usas botox? ¿No usas retilene? Yo no le tengo miedo al botox, ¿sabes? ¿No le tienes miedo? No, porque lo he averiguado mucho y hay muchos doctores que dicen, mira, cuando te lo quieras poner, incluso Dr. Oz hizo un programa de eso. Y él dice que el botox incluso está bien, es bueno, ¿no? Pero normalmente se lo utiliza para otras cosas también, para la salud. Exacto, pero tu rutina de belleza son las cremas. Soy fanática de las cremas y desde que tengo 18 años me compro. Mi presupuesto era zapatos de caucho, ropa deportiva y crema. Desde que tengo 18 años. Claro, claro. Entonces yo iba y me compraba todas las cremas más caras del planeta y se me gastaba la plata ahí. O sea, era como que crema, zapatos de caucho y ropa deportiva. De ahí ya no me interesaba nada, ¿no? Y siempre me gustó, pero también me gustó, por ejemplo, no maquillarme. Claro, te maquillas poco. No me maquillaba, me cuidaba mucho del sol y ha sido una rutina de más de 20 años, en realidad. O sea, que lo que es ahora es el resultado de lo que has vivido. Obviamente. Que es como debe ser la vida. Ha sido muchísimo, muchísimo tiempo. Claro. Pero yo insisto, lo más importante primero es estar feliz con tu vida, estar tranquila, estar bien con la gente que te rodea, hacer lo que te gusta, trabajar. Pero no que te hagas un truquito que no nos han contado de repente, que usas, no sé, plasma rico en plaquetas. Ah, no, yo me hago todos los tratamientos. Claro. Por ejemplo, el plasma. Claro. Lo hago con mi amiga Suad, que me lo hago cada cuatro o seis meses. Velo de colágeno. Que si sale un láser, me hago un láser, pero nada agresivo, sino como bien, o microdemagración. O microdemagración. O me compro esos velos de oro y cuando puedo me los pongo. Exacto. Todas las noches me saco el maquillaje, todas las mañanas me pongo protector. Entonces, sí. Es una rutina de vida tu belleza. Hago cosas ligeras que no sean abrasivas, ni locas, ni exageradas, porque quiero llegar a los 80 años sin cirugías en la cara, o sea, me parece terrible cambiarla. ¿Nunca te has hecho una celulia? Nunca me he hecho una celulia. ¿Las chichis? Las chichis. Rosana, las chichis. Eso sí, me lo he hecho. Y sabes que no me ha ido bien y me lo he tenido que volver a hacer. Porque, no sé, he hecho tanto deporte, he dado de lactar tanto a mis hijos. Ah, ¿y tú viste de lactar con silicona? No, me lo hice después de mis cuatro hijos. Ah, ya, ok, ok, ok. Y lipos y abdominoplastia. ¿Abdominoplastia no te hiciste? Ay, no, detesto eso. O sea, que, a ver, es decir que tú quedabas plana. No, no, María Lita, abdominoplastia, no. No, ¿tú quedaste plana, divina después de tu cuarto hijo? Sí, plana, divina no, pero sí con diez libras encima, pero di de lactar seis meses, entonces ya los seis meses yo estaba siempre perfecta. Y aparte que tengo cuatro partos naturales. Ah, ¿tú eres parto natural? Ni anestesia, ni abertura, ni apertura, ni nada. Ya, 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 colgajos, ninguno. Nada. Ninguna chafaleta, hermana, nada. Tengo dos estrías a los lados, que son los recuerdos de mis hijas. Ah, solo tienes dos estrías. ¿Tú creen que eso es justo, señores? ¿Ustedes creen que eso es justo? Ya cuando estaba embarazada de María José, me acuerdo que el ginecólogo me dijo, Rosana, ya te están saliendo las estrías, ya, bueno, con la cuarta. Claro, claro. Ya con la cuarta me comenzaron a hacer, pero son lindas mis estrías. Ah, no. Igual, yo uso mi bikini y ya me quemo y no se las ven, pero bueno, son lindas mis estrías. Pero, ¿tú crees que se deba haber dado a luz normal, haber dado de lactar? Yo creo que se debe a lo exagerada, a lo, primero, que comía súper bien, me engordaba 24, 25 libras cada vez que salía embarazada. Dí de lactar seis meses y me puse stretch mark todo el tiempo de mañana, de noche. Claro, que es una crema para que no se te hagan las estrías, ¿no? Sí, una crema para que la piel, si se te estira, pues no se te haga fea. No se te rompa, ¿no? No se te rompa. Entonces, sí, siempre me cuidé muchísimo, pero de manera como que natural. Claro, claro. No porque, ay, quiero estar bella o no envejecer o eso, sino porque me ha gustado. Tú no fuiste Miss nada, ¿no? No, nada. Miss de su casa. No me, ¿sabes qué? Nunca. Y te proponían, creo que todos los días, ser candidata a Miss Ecuador. Muchos años, sí, hasta mandarme directo, pero mi madre fue a Miss Ecuador. Tu mamá fue, ¿cierto? Fue finalista en el mismo mundo, una mujer súper bella, pero ¿sabes qué? Detesto los reinados, es una cosa como que, y no me gusta. Y es porque me parece un poco ofensivo que la mujer se ponga en una tarima a que una persona o agente que no te conozca te califique, porque de repente puede ser que no tengas la nariz más bonita, ni el pelo más bello del mundo, ni las piernas más largas del planeta, pero puede ser que seas una mujer tan inteligente que pueda realmente ayudar al mundo. Entonces, esa parte me molesta. ¿Y a tu mamá no le molestó? Nunca, jamás. No, ella, feliz, fascinada. Oye, siento que tu mamá... Te dirá siempre que fue mi mejor experiencia. No, ella es la que te dice, maquillate un poco, Rosana. Maquillate un poco, mijita. ¿Cómo va a salir así a la calle? Claro, ella es súper vanidosa. Ella es súper vanidosa. Siempre, siempre fue vanidosa. Desde que tengo 15 años quería que me maquillé. Yo, mamá, no me voy a maquillar. O sea, yo nunca me maquillé. Tú eres machona. Súper machona. Yo decía, ¿cómo es que no nací? Hombre, porque yo... Oye, yo estaba en la casa, desde que tenía 7 años me fugaba de la casa, hacía fugar a mis hermanos, me iba a jugar béisbol, siempre estaba con hombres, pero así, yo cual macho, ¿no? Claro. Me notaba el pelo chiquitito. Y entonces, yo nunca jugué con las muñecas. Nunca vi una telenovela. Ay, no puede ser. Nunca, 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 jamás en la vida. Entonces era como que... Y yo salí de la casa sin verme al espejo, toda la vida. Tan segura de su belleza era que se cogió un moño, oye, no te hagas, Rosana es eso. Era como súper relajada. No me vengas a meter cuenta, mi hermanita, a mi favor. Pero te estoy hablando cuando eras chica. Sí, yo me acuerdo de... Tú siempre fuiste bella. Pero yo... O sea, por supuesto. Todavía no me interesaba, no quería descubrirlo. Mentirosa, 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 mentirosa. No, creen que no sabías que eras bella. No, Rosana. Quizás no fue algo importante para mí. Bueno, ok. No fue algo importante para mí. Y típico, pues, que cuando eras chiquita que te decían, ay, qué linda que yo, vieja mentirosa. O como que, ¿por qué tienes que decir ese comentario? O sea, yo siempre fui como que súper... No me hablen de la belleza. O sea, yo tengo que demostrar, siempre tenía que ser la mejor alumna, siempre tenía que estudiar, siempre tenía que... Cuando competía, ganar, era muy competitiva. Nosotros ya lo tenías ganado. La parte superficial. Claro, ya lo tenías ganado. Me parecía superficial. Ya Dios te lo había dado. Claro, claro. Ahora tenías que competir por otras cosas. Siempre fue competir por otras cosas. Y mis hijos son así. Entonces, mis hijos son súper competitivos. Son súper buenos alumnos. Son espectaculares. O sea, no estamos... Nunca ha sido un tema de conversación en la casa. La belleza. ¿Sí me explico? Claro, claro. O sea, no sé si me explico, pero... Es como que siempre ha sido la inteligencia. Es comprensible. ¿Cuántos libros estás leyendo? Es comprensible. ¿Qué vas a estudiar? ¿Dónde vas a trabajar? Exacto. ¿Cómo te vas a ganar la vida? La vida es dura. Pero maravilloso también. Entonces... Espectacular. Sí, me parece mucho más interesante. Me encanta la relación con tus hijos, ¿sabes? Ay, eso es otro capítulo. Lo dejamos para después. Para Mayo Día de la Madre. Gracias, Rosana, por estar con nosotros. Me encanta haber compartido tu felicidad. Porque siempre que te veo, pues para mí es una alegría. Porque es el ser humano que eres y ser linda. Gracias. Pues que puedes ser con todo lo que se acerca. Así que muchísimas gracias, Rosy, por estar. Muchísimas gracias, bueno, por invitarme, por estar aquí. Por esta conversación espectacular que ni siquiera uno lo siente. Ah, no, no, estamos conversando. En tu programa maravilloso de televisión. Sí, así es, mi amor. Así es que, pues, me encanta. Me encanta todo lo que estás haciendo. Me encanta tu página. Me encanta cada vez que pongo esos videos súper interesantes. Así es, así es. Y tú también vas a estar allí. Ay, mi amor, dame un besito. Así es que súper lindo. Me avisas y ahí me veo. Mi amor. Rosana, que eres tú con nosotros en esta noche para Revista Mariel y también para marieletv.com. Así que no te lo pierdas. Pues ya saben, ahí es toda una diva. Gracias, chao. No me gusta diva. Horrible, ¿no? Yo no me gusta. No me gusta. noldanal.